Que hay cabrones hoy les traigo un nuevo gameplay en Indutri con la M79 no se da conmigo AK74 y M79 vamos por los 200 suscriptores cabrones ya casi llegamos a los 200 suscriptores espero que les guste este otro video deja tu like y comenta el clan House Down está reclutando abajo le dejo el TS3 espero su apoyo abajo les dejo mis redes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!